¡Buenas, buenas! Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Les saludamos desde esta cabina. Lo recibimos con un novedoso modo de juego con varios efectos. El histórico Real Madrid contra el Barcelona. Esto, Fernando, es una ruleta rusa. Te puedo tocar un balón que dé más puntos por gol o que sea demoledor con la ventanilla. Te digo, no sé cómo podría adelantarte a algo así, pero cada jugada es diferente. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Courtois bajo palos. Sergio Ramos trabajará junto a Varane en la defensa. Toni Kroos saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arranquen el partido. a continuación la formación de los visitantes Ter Stegen. y lo dejaron pasar. Ahí va, bajito, ahí está. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Ni con un lazo no pueden agarrar una carrera impresionante. Está solito para marcar ahí. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Después del gol, el técnico de los más contentos. Por fin tiene ventaja del equipo. ¡Esta puede ser buena! Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Benzema que reporta una maravilla de servicio. ¡Lukita Modric! ¡Bárbaro, Lukita! ¡Qué buen paso ha metido Modric! ¡Alban del Tegue lo tapó! ¡Ay, este Rakitic que mete una resistencia bárbara! ¡Enorme, Goku! Ha mandado la pelota al hijo de Suárez. Suárez, Lionel Andrés Messi. ¡Ojo con este pase! Y ahora, Messi. ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver muchos más golos. Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera el defensa. Un defensa que uno podría decir que no tuvo la precaución de saber lo que se le venía encima. ¿Y cómo crees que van a estar contentos? ¡Otro gol! Y empatan de nuevo el partido. Rafael Varane. Kroos. En el azar. La pelota de Casemiro. Modric. Ahora la pelota le pide Benzema. ¡Benzema! No aprovechan la oportunidad y ahora... ¡Ainzat Krierko! Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Iván Rakitic. Rakitic. Messi. ¿Será que se viene el gol ahora? Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Si lo claman, lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡No están para ganar el partido! Ahora creo que está más tranquilo, ¿eh? Después de este gol, que de momento le da el triunfo. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Ese es Modric. Rafael Varane. Modric. Marcelo. Benzema. ¡Aquí pero no hay peligro! ¡Gol! ¡Lujita! ¡Gol! Esto es abrir y se van los ojos y ya te das cuenta lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. El primero es los laureles. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responde rápidamente notando gol. Qué poquito duro lo hace. ¡Gol! ¡Gol! Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ese es Griezmann. ¡Gol! Ese es Griezmann. ¡Gol! Leo Messi. Llega bien para tapar Luka Modric Gross Marcelo La pelota de Casemiro La tiene Karim Hazard Casemiro Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Busquets El Barça pierde la pelota Enorme la categoría detrás de esa pelota Ahí está, lo encontraron Se viene el gol, atentos Gol Y llegó nomás Se vale por dos Miren que los nervios de esa defensa, por favor Sabía que con esta regla el gol Ahí va a salir Ivan Rakitic Lionel Andrés Messi Con la pelota Sergio Busquets Ahora Jordi Alba Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche Ahora Jordi Alba Ahí está Messi Muy buena Tradi la pelota es suya Benzema Cuidado que pueden terminar en gol Esa fue buena Se acerca el final Qué gran jugada Que acaba de abrir Sergio Busquets Fuerte por abajo Se ha cruzado Y el disparo no pasa Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Y si es Griezmann Interceptando el pase Luka Modric Tres minutos Le está dando el árbitro El partido Tony Cruz La claridad con la que juega Tony Cruz Es maravillosa Der Stegen Fascinante Nelson Semeno A la pelota larga Y parece que va a llegar Centro para Griezmann Ataca Por todo Ahí sigue el juego 45 minutos Llegan a su final Ahora 4 a 2 Terminarán también los goles Ya está todo preparado Para que el Barça Mueva la pelota Desde el medio Y comience Hacia el complemento Clement Lenglet Jordi Alba Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Que pelota Metió de tempo Lukita Modric Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale Offside A ver si este cambio Es lo que necesitan Y resulta Para pasar adelante Y si es Griezmann Con la pelota Carvajal Si fuera repartidor De pizza La llevaría todas Antes de los 15 minutos Y sigue Con su magia Tocando el balón Casemiro Ahí la tiene Karim Benzema Antoine Griezmann Suárez La banda para Jordi Alba Luis Suárez Gol Lo clavó Desde donde Valen 3 Uno que vale Por 3 señores Esta regla No simplifica mucho Las cosas Pero Lo pone todo Apasionado Ha sido un verdadero Gol Y si creo que Los delantera Les quedó fenomenal Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo Modric Luka Modric Con la pelota Carvajal Ese es Modric Marcelo Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota Entre sí Nada más Quiere marcar Que bien Les quedó la noche Sigue el peligro Iván Rakitic Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Y si convierte este mano a mano Ahí va Ojito Ahí está Gol Ojito Doble Gol Gol Este vale por dos Bueno la verdad que Jugando así De esta manera El gol que ofrece Resultado Inesperado Esta es la prueba Y así cae el gol En una jugada Formidable Es indiscutible El carácter Y la habilidad De estos jugadores Para quedar Frente al arquero Y perder con tanta facilidad Arturito Vidal El Barça Pierde la pelota Con la pelota Carabajal La pelota de Casemiro Rafael Varane Luka Modric La tiene Karim Benzema Que reparte Una maravilla De servicio Viene el guardabeta Y haciendo la tarea Vidal Le quedan 20 minutos Al partido Ese es Leo Messi Y si viene desde ahí Se va a animar Ya está No te lo queites Súbalos Es un modo Apasionante Mira Donde cada error Puede ser Un dolor de cabeza Ese gol Merece que lo veamos De nuevo Gol De Messi Súbencelo a la lista Imparable Lionel Fernando ¿Qué te puedo decir? Un crack Un genio Un animal No Es Messi Y ya está Se terminó Basta de palabras La pelota De Casemiro Toni Kroos Balón para Karim Benzema En ese juego De atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Más atrás El simple Y bueno Le pega Benzema Y se abrazan Gol De los buenos Este De Atriki No más Y con razón Yo también Festejaría Así Bonita Renda de Juegos Participa el arquero Brillante En lo primero Pero después No tenía Nada más Que hacer No tenía salvación Posible Había hecho Todo lo posible Para detener El primer disparo Pero el segundo Ya fue imposible Quedan 15 minutos En este partido Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios En el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Dembele Es bueno El balón atrás Ahí taparon Que le disparo Ahora Rakitic Eso iba adentro Si no se cruza Era gol Dembele Qué gran Metajada De este guardamita ¡Vamos! 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 Ahora Jordi Alba Con la pelota Sergio Busquets Se están prestando La pelota Nada más Corta bien Esa pelota Ahí está Messi No hace bien Ahí queda la bocha Cuidado que se quita Un posible contraataque Esa pelota es buena Cuidado Se escapa La tiene La va a hacer Ahí está Aprovecharon Todos los espacios Que le dejaron Y no perdonaron De la contra Y ahí lo vemos Amarito El esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fíjate que la fuerza Del tiro Le venció la mano Veamos otra vez Ese gol Vidal La pelota de Casemiro Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ojo atento Que han cambiado las reglas Este gol Si entra vale doble Clemón Lengler Han adicionado Tres minutos más Al juego Nelson Semedo Ese es Modric Con la pelota Carabajal Modric Y ese es otro pase Bueno ¿Cuánto llevan ya esto? Muy buen balón A la espalda De la defensa ¡Avante Ortega Le tapó! Delante El final del partido Bueno Amarito Te lo voy a poner Bastante complicada ¿Qué te ha parecido El partido de Messi? ¿Qué querés que te diga Fernando? Esto es una cosa De loco Y fíjate que marca Tres goles Juega un partido Y suelto Quieren abrir Esa defensa